¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle y este está relacionado con Jesús Corona, el portero del Cruz Azul que después de 20 años de actividad futbolística decide dos cosas. Uno, un año más con Cruz Azul para su retiro y otro, ya no ser convocado o no recibir convocatoria para la selección nacional. Un jugador que debió haber tenido una participación en alguno de los mundiales en los que fue, los que participó como banca y que por más que quiso no pudo ser convocado a la alineación inicial y estar en la cancha de un campeonato mundial. Y merecido, porque su carrera futbolística en lo futbolístico fue impecable y fue de calidad en calidad, jugando inicialmente con Atlas donde debutó, después llegó a Tecos y luego a Cruz Azul y en algún momento reforzó a Chivas en un partido memorable, jugando contra Boca en su cancha, donde él paró de forma extraordinaria y eliminaron a Boca Juniors. Pues bueno, Jesús Corona dice adiós. La verdad es que ha hecho historia en el fútbol y también le da así paso a la convocatoria de nuevos integrantes a la selección como porteros. Creo yo, salvo la mejor opinión de usted, que también debe hacerlo Ochoa. Y el Ochoa también tiene que ya no insistir para ser convocado para que su ego crezca y estar presente en seis mundiales, aunque no en todos jugó. Pero bueno, pues la moneda está en el aire. Creo que las generaciones que vienen deben ser de convocatoria de porteros nuevos, que reciban como en su momento lo tuvieron el Conejo Pérez, también Jorge Campos, Osvaldo Sánchez, que sin haber participado en un mundial tuvieron la oportunidad de estar en un mundial y que esto fue gracias a pues algunas que serían relaciones con técnicos en el caso de Osvaldo Sánchez con La Volpe, el caso del Conejo Pérez con Aguirre, Mejía Barón con Jorge Campos y que ahora Ochoa que tuvo la oportunidad con el anterior técnico de inmemorable memoria y también con Herrera, con el Piojo Herrera. Bueno, pues llegan momentos donde las generaciones tienen que decir adiós y qué bueno que Chuy Corona tome esta iniciativa. Más le vale porque a fin de cuentas con sus 42 años, aprox, pues no le queda más que decir adiós. Amigos, tan solo un detalle. 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 Gracias por ver el video.